Jesús Saba, Colorado, no es un fotógrafo y periodista que por los azares de la profesión terminó retratando la violencia. Para comenzar, él y su familia han sido víctimas del conflicto como muchos otros millones de colombianos. Era traer una reflexión aquí con algunas personas, diputadas, maestras, habitantes de San Andrés, algunos raizales, para que entendieran que este país está en un proceso de paz, no solamente por todo ese dolor que ha embargado a Colombia, sino porque Colombia tiene que mirar, digamos, hacia un presente y un futuro que tiene que ser construido de una manera más pacífica, de una manera más responsable y donde los principales llamados a que el país sea distinto, no solamente es su dirigencia política, sino también los maestros, hombres y mujeres de Colombia, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que la paz sea una realidad, desde la casa, desde el espacio de colegio, desde el trabajo, porque si no de verdad que la paz nunca la vamos a alcanzar. Confiesa tener agotamiento y un corazón lacerado herido por retratar tanto dolor a lo largo del país. No es cansancio de seguir retratando la guerra, es tristeza porque sigue encontrando en este tipo de imágenes a donde quiera que vaya, pero a Jesús Abad, ante todo, guarda la fe que pronto la saga de violencia termine en el país. Cuando uno conoce qué es lo que nos ha sucedido la guerra, cómo es un país en donde un hermano ha matado al otro hermano, cómo la vida acaba con la tierra de los campesinos, acaba con su memoria, deja gente huérfana, deja territorios abandonados. Yo creo que es muy importante que la gente conozca eso, pero con los nombres, como yo trato de hacerlo, con los nombres de las víctimas. Darles nombre y rostro es hablar de la dignidad y es trabajar por la memoria de los ausentes, pero especialmente porque mi trabajo desde el periodismo no es generar odio ni sed de venganza. Mi trabajo desde el periodismo es generar una reflexión para ayudar a buscar la paz. Termino con esta frase de Jesús Abad. A pesar de haber visto muchas veces el infierno en este país, nunca he perdido la esperanza.